Ya no hay pastas, como nunca. Ciudades enteras en cuarentena y cercadas por la policía. La situación está volviéndose feo. Decenas de personas vaciando los supermercados, eventos cancelados y lugares públicos que se cierran. Estas son solo algunas de las repercusiones de la expansión del coronavirus en Italia, que de un momento a otro se convirtió en el país europeo con más contagios. A principios de febrero se registraron los primeros casos de infectados por el virus. Dos turistas chinos que estaban de paso por Roma. Días después, las autoridades italianas informaban de solo tres casos en toda la península. Pero no fue sino hasta la noche del 21 de febrero en una localidad en las afueras de Milán, en el norte del país, cuando se registraron tres casos, luego seis, número que subió a 14 y que no ha dejado de aumentar. En Italia hay cientos de contagiados y decenas de fallecidos. Estamos ahora en Codoño, en las cercanías de Milán, en la zona cero del brote de coronavirus en este país. Llegar hasta esta localidad de poco más de 15.000 habitantes no fue fácil. Los trenes ya no se detienen en esta estación y las fuerzas del orden resguardan una frontera improvisada. El pasado domingo, las autoridades decretaron Codoño y otras nueve localidades de la zona bajo cuarentena. Desde ese día, nadie puede entrar a estas ciudades, pero tampoco salir. Fue el alto número de infectados en esta zona lo que llevó a las autoridades sanitarias italianas a aislar esta y otras localidades. Es así como los residentes de las 10 ciudades italianas en cuarentena no tienen más remedio que organizarse para abastecerse de bienes de primera necesidad sin salir del pueblo. Porque si lo hacen, arriesgan hasta tres meses de cárcel y una multa de 200 euros. Los habitantes de Codoño y de otras nueve localidades del norte de Italia llevan ya una semana aislados, pero a pesar de ello, los contagios siguen aumentando. Tenemos la confirmación de que el área de Codoño es el centro del brote. De ahí que los residentes de las ciudades en cuarentena se ponen de acuerdo por teléfono con familiares y amigos de otras localidades menos afectadas para que estos les lleven bienes de primera necesidad. Mi hermano me lo deja ahí, yo lo recojo y me voy. Yo estoy bien, aprovecho para hacer trabajos en casa. La única regla es mantener la distancia y hablar lo menos posible. El contacto físico está absolutamente prohibido. Carlos lleva leche y papel higiénico a sus padres. Su mamá aprovecha para decirle de lejos que recuerde darle sus saludos a su nieta. La situación está tranquila. Estamos esperando ver cómo evoluciona. Mi hijo me ha traído leche y otras cosas para poder continuar. Las regiones de Italia más afectadas por el brote de COVID-19 son Lombardía y Véneto. La alarma por esta epidemia ha sido de tal magnitud que eventos como el Carnaval de Venecia se cancelaron antes de tiempo, mientras que en Milán, en pleno desarrollo de la Semana de la Moda, diseñadores como Armani optaron por realizar sus desfiles sin público y a puertas cerradas. Es por eso que desde Codoño nos trasladamos hasta Milán, la capital financiera de Italia, donde la preocupación por los numerosos contagios de COVID-19 se apoderó de sus habitantes. Aquí nos juntamos con René, un chileno oriundo de Quilpue, pero que ya lleva 18 años viviendo en Italia. Juntos vamos a recorrer Vía Pádova. Este es uno de los sectores más populares de Milán, pero hoy luce así. ¿Qué es lo que dice ahí? A causa de un aviso en negocio, tenemos la actividad suspendida por cualquier día. Y acá al frente vemos que hay otro también que está cerrado, ¿no? Sí, sí, vemos que está cerrado. En el aviso está escrito cerrado por riposo, pero sabemos que no es el motivo. El motivo es que las regiones del norte de Italia están casi paralizadas a causa de la fuerte expansión del virus. En Lombardía, la región donde se encuentra la ciudad de Milán, colegios, universidades, oficinas públicas, museos, cines, bares e iglesias, todo está cerrado. Los únicos que tienen permitido seguir funcionando son las farmacias, los supermercados y las tiendas del centro. Pero aún así, esta céntrica calle, en la que siempre hay largas filas de vehículos, hoy se puede cruzar casi sin mirar a los lados. Esta es la plaza del Duomo, la famosa catedral gótica de Milán, que durante toda la semana no abrió sus puertas. Estamos a un cuarto de gente, creo. ¿No ven nuestro Duomo? Vacío, todo vacío. Me da mucha pena, me da tristeza, verdaderamente. Lentamente, la ciudad de Milán trata de retomar su rutina con sus oficinistas y empresarios, estudiantes y turistas. En fin, con sus habitantes, que nunca se detienen, a excepción de esta semana. ¡Gracias!